El segundo agradecimiento es aquí al Hospital 110, a los doctores, a todo el cuerpo médico, al cuerpo de enfermeras de todos los signos que me atendieron de lo mejor que sigo. ¿Qué recuerda usted ese día? Entiendo que realmente circuló usted por debajo de esa camineta donde ya nosotros lo vemos que se agarra la defensa. Este, no, no circulé. El agua me tronó. Nosotros estábamos afuera en esa camioneta, yo me acuerdo que estaba una señora, entonces yo le dije a un amigo, vamos viendo cómo echar mi camioneta.